El comando de la policía en Buenaventura ofrece una recompensa de hasta 5 millones de pesos para que entreguen información respecto a la persona que acabó con la vida de un agente en la noche anterior en el barrio Los Pinos. Un informador recibió 15 impactos. Por buen camino avanzan las investigaciones para capturar a los responsables del asesinato del patrullero de la policía, Walter Bolaños Ñañez, quien murió cuando fue atacado a momentos en que realizaba una requisa en el barrio Los Pinos. Observó en una esquina dos personas que ofrecían sospechas, se volvieron a requisarlos. Desafortunadamente el compañero que estaba presentando la seguridad se descuidió. El patrullero de 23 años llevaba tres al servicio en la institución, todos ellos en el comando operativo especial de Buenaventura. Fue precisamente en el cumplimiento de su labor que fue asesinado. Esa es un arma que portaba el delincuente, un arma que portaba el delincuente, pero entonces en el momento de la requisa como tal el policial no alcanzó a desarmarlo y fue desafortunadamente como le ganó, por decirlo así, de mano y le propinó los disparos. El cuerpo del uniformado fue trasladado a Cali donde se cumplirán las exequias, mientras en Buenaventura la policía ofreció una recompensa de cinco millones de pesos para capturar a los responsables de la muerte del patrullero. Estamos en proceso, hay indicios, hay personas que ya están dando algunas de información. El joven policía fue despedido por sus compañeros de la institución y amigos que durante los dos años en el puerto había conseguido. En Apuestas Unidas del Pacífico encuentras la forma más rápida y sencilla para ganar dinero jugando tu chance en todas sus modalidades. Con el doble chance serás millonario con tan solo un juego y con el pagatodo muchas opciones de ganar plata por punta y punta. Somos Apuestas Unidas del Pacífico S.A. Unidas del Pacífico sin paga postal.